El secretario de salud de Cali denunció que 6 IPS de Caprecom no son suficientes para atender con calidad a por lo menos 100 mil usuarios de esa entidad. El secretario de salud de Cali, Harold Suárez, aseguró que luego de un proceso de verificación 6 de las IPS que contrató Caprecom, no están habilitadas para atender a los cerca de 100 mil usuarios afiliados a la EPS. Aquí pueden darse dos aspectos. Cuando se dice que no están habilitadas es que no hayan presentado ante la Secretaría de Salud Departamental ese tipo de servicios. Y el otro es que si se ha hecho una visita por parte de la Secretaría Departamental de Salud no cumplan con los lineamientos estandarizados en el sistema de seguridad social y la garantía de la calidad. El funcionario indicó que ya envió la información al superintendente nacional de salud para que tome cartas en el asunto y pidió a Caprecom llegar a un acuerdo con la red de salud de Cali para que las 106 IPS disponibles vuelvan a atender a estos usuarios.